Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Terminámica Química. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguna pregunta o duda. No, profesor. No, profe, ¿todo bien? Gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas. El día de hoy, vamos a retomar la parte donde estábamos hablando. Voy a regresar a nuestro esquema general. Donde estábamos trabajando con las ecuaciones de estado explícitas en volumen. Es decir, que se pueden despejar el volumen. Bien, estamos trabajando con la ecuación virial. Principalmente, vamos a calcular las propiedades residuales. Es decir, las propiedades, las desviaciones en relación a las propiedades del gas ideal. Particularmente, el coeficiente de fucacidad, la entropía residual y la entropía residual. Bueno, es lo que hemos hecho. Ya llegamos a calcular todos ellos. Y vamos a pasar ahora a las ecuaciones de estado explícitas en presión. Pero antes de pasar a esta ecuación, vamos a utilizar estos resultados de las ecuaciones explícitas en volumen para demostrar una ecuación. Una ecuación que la hemos usado, la hemos usado, pero no la hemos demostrado. Entonces, es el factor de pointing. Ese factor de pointing lo hemos usado, hemos dicho de forma implícita que vale 1, pero no hemos dicho por qué vale 1. Entonces, ¿y qué significa ese factor de pointing? Entonces, aprovechando el resultado que hemos obtenido de las ecuaciones explícitas en volumen, particularmente el coeficiente de fucacidad, la ecuación del coeficiente de fucacidad. Perdón, voy a llegar hasta allá. Acá. No, más para acá. Esta ecuación, ¿no? La ecuación que nos permite calcular el coeficiente de fucacidad sabiendo cómo depende el volumen con la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia. ¿Tengo una duda? No. 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 Entonces, vamos a retomar esta ecuación. Vamos a retomar la ecuación para calcular la fucacidad. Entonces, la voy a reescribir para no estar regresando, ¿no? La voy a reescribir a continuación. Llegamos a que el logaritmo, el logaritmo del coeficiente de fucacidad de la mezcla es igual a la integral desde cero. Cero es la condición ideal, la condición del gas ideal, hasta una presión P de 1 sobre RT por el cambio del volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, manteniendo temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante, 1 menos la presión. Ese es el cambio de la presión. Entonces, bueno, esa es la ecuación que ya habíamos obtenido a partir de una ecuación explícita en volumen. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarla para un componente puro, ¿sí? Pero no con una ecuación de estado, sino en general, para un componente puro. Entonces, para eso, nosotros sabemos que el volumen extensivo lo podemos calcular multiplicando la cantidad de sustancia por el volumen intensivo. Entonces, el volumen extensivo lo podemos calcular de forma general, cualquier propiedad extensiva la podemos calcular tomándola por propiedad intensiva y multiplicándola por la cantidad de sustancia. Para el caso de un componente puro, el volumen B va a ser una función de la temperatura, de la presión y de la cantidad de sustancia de ese componente. Y el volumen intensivo, ¿sí? Como es un componente puro, va a ser función de la temperatura y de la presión únicamente. Vean que no depende de la composición porque se trata del componente puro. Entonces, de forma que el volumen extensivo, que es función de la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia, va a ser la cantidad de sustancia por el volumen que depende de temperatura y presión del componente puro. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación. Vamos a tomar esta ecuación. Vean que detrás no hay una ecuación de estado. Solamente hay una observación para el caso del componente puro. Una relación entre propiedades intensivas y extensivas. Solamente hay eso. Entonces, vamos a tomar esta derivada. La derivada del volumen extensivo en relación a la cantidad de sustancia de I. Manteniendo temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante. Y eso va a ser la derivada en relación a la cantidad de sustancia de I. De el volumen. Y el volumen es la cantidad de sustancia total por el volumen. Manteniendo temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante. Vean, noten que para el caso, estamos nuevamente, recuerden que el componente puro N es igual a NI porque solamente hay ese componente I. Entonces, este es Sni. Este N es Sni. Y este volumen intensivo depende de la temperatura y de la presión. Pero la temperatura y la presión es constante. Por lo tanto, este volumen que solamente depende de temperatura y presión va a ser constante también. Entonces, tenemos que el volumen intensivo para esta derivada es una constante y esta cantidad de sustancia total corresponde a la cantidad de sustancia del componente I. Por lo tanto, esto lo vamos a poder escribir como el cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I a temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante. Va a ser el volumen que sale de la derivada porque es una constante y va a ser el cambio de la cantidad de sustancia de I por el cambio de la cantidad de sustancia de I en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I. Y vean que ahora en lugar de escribir N, escribo NI para hacerlo explícito. Pero es el mismo valor, ¿no? Porque solamente tenemos ese componente. Y esto, por lo tanto, es 1. De forma que cuando vamos a sustituir en esta expresión, nos va a quedar que solamente es el volumen intensivo para el componente puro. Por lo tanto, voy a escribir acá. Ahora, para el componente puro, el logaritmo del coeficiente de fugacidad. ¿Profe? Sí, sí, perdón. Sí, explícame. ¿Por qué si ya estamos hablando de un componente puro se sigue poniendo como constante N, J, diferente de I? Ah, bueno, bueno, no, 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 está de más, sí, de más, pero, ¿en qué parte? En esta parte, ¿verdad? Acá. Sí, justo en las derivadas. Sí, solo es para seguir la misma nomenclatura, esta misma nomenclatura para que de momento sustituyamos, quede claro que estamos sustituyendo. Pero sí, como estamos hablando del componente puro, esto ya está de más, porque no hay componente 2, ni componente J, diferente de I. Pero vea que el resultado no queda alterado por eso. No, solamente es para mantener la misma nomenclatura. Ah, ok, perfecto. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok, no, ya. Muy bien, entonces, esto va a ser igual a la integral, es de 0 a P, de 1 sobre R, por la derivada, vean, lo que estamos haciendo es sustituir acá. Entonces, la derivada es el volumen intensivo, por el volumen intensivo, ¿sí?, menos 1 sobre P, menos 1 sobre P, ¿sí?, por el cambio, por el cambio de la presión, ¿sí? Hasta ahí queda, ¿alguna duda? No, profe. No. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que obtuvimos esto, lo que vamos a calcular ya no va a ser el logaritmo, sino el cambio del logaritmo del coeficiente de fugacidad. Y ahorita vemos cómo lo vamos a integrar, por eso necesitamos el cambio del logaritmo del coeficiente de fugacidad. Y acá, acá sí ya debo quitarle el gorro, porque ya estamos en el caso del componente puro. Entonces, cuando sustituya, lo que voy a tomar es la diferencial, la diferencial del cambio, el cambio, perdón, del logaritmo del coeficiente de fugacidad. Y eso me va a dar que es 1 sobre RT. Lo voy a poner, voy a reacomodarlo mejor de la siguiente forma. Lo voy a reacomodar como el volumen sobre RT por el cambio de la presión, menos el cambio de la presión por el cambio, no, por, sobre la presión. Entonces, vean que lo único que estamos haciendo es tomar, derivar la ecuación anterior, que es tomar la derivada de esta ecuación, me va a dejar como el cambio del logaritmo del coeficiente de fugacidad, ya no del componente puro, ya no vamos a integrar, va a quedar solamente la derivada. Y vamos a distribuir este diferencial de presión, para que quede el volumen sobre RT por el cambio de presión, menos el cambio de presión sobre la presión. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es reacomodar esta ecuación. Reacomodarla como el logaritmo del coeficiente de fugacidad, va a ser el volumen sobre RT, por el cambio de la presión, menos, y aquí vean que vamos a usar una regla del cálculo, donde el cambio del logaritmo de X es el cambio de X sobre X. Por lo tanto, esto va a ser el cambio del logaritmo de la presión, de pasar de acá, acá es con esta regla de cálculo. ¿Sí? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar. Pero vamos a integrar de una forma, o bajo una trayectoria muy particular, de la siguiente forma. Vean, vamos a considerar el diagrama de fases de un solo componente, que ya hemos tenido oportunidad de hablar un poco de ella, de este diagrama, donde tenemos presión frente a temperatura, donde tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase evapora. Y lo que vamos a hacer es tomar una trayectoria isotérmica, porque recuerden que cuando demostramos esta ecuación, esta ecuación la demostramos a temperatura y composición constante. Entonces, vamos a tomar, por lo tanto, una trayectoria isotérmica, a temperatura constante, que es donde vamos a hacer esta integral, y la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a partir del caso del gas ideal, es decir, cuando la presión tiende a cero, porque el volumen tiende a infinito, y es donde las moléculas están separadas unas de otras, de tal forma que se comporta como ideal, porque no se están viendo, no hay interacción. Entonces, vamos a llevar a cabo una integral, que va a ir desde la presión cero, que es el gas ideal, el gas ideal, hasta la presión de saturación. Y en la presión de saturación del componente I, vamos ahora a integrar, vamos a hacer una integral en dos etapas. La primera etapa es de una presión cero, una presión del gas ideal, hasta la presión de saturación, y después de la presión de saturación, hasta cualquier otra presión. Pero cualquier otra presión, ya estamos en la fase líquida. Acá estamos, abajo estamos en la fase vapor, y acá estamos en la fase líquida. Entonces, vean que la trayectoria en color rojo, es una trayectoria en la fase vapor, y la trayectoria en color verde, ya es la trayectoria, pero, de la fase líquida. Entonces, acá vamos a hacer una integral, que va a ir desde presión cero, desde una presión cero, gas ideal, hasta una presión de saturación. A ver, voy a poner el mejor en rojo, para que se relacione. Una integral, que va desde cero, hasta una presión de saturación. Y acá en verde, vamos a hacer la integral, pero, desde la presión de saturación, desde el mismo punto, pero hasta una presión p. La diferencia entre estas dos integrales, es que la integral roja, es para las propiedades de un vapor, de un vapor sobrecalentado, hasta un vapor saturado. Y las propiedades de la integral en verde, es la de un líquido, de un líquido saturado, hasta un líquido comprimido. Entonces, si lo vemos esto, desde un diagrama, un diagrama presión frente a volumen, donde tenemos la región de dos fases, el domo de coexistencia, líquido-vapor. Acá vamos a tener el vapor, el vapor sobrecalentado. Y aquí vamos a tener el líquido comprimido, o simplemente líquido, o líquido en una sola fase. La integral en rojo, va a ser, desde el volumen, sobre una trayectoria isotérmica, desde el volumen infinito, presión cero, que es esta presión, hasta la presión de saturación. Y después vamos a integrar, desde la presión de saturación, recuerden que un líquido, va a estar en equilibrio con el vapor, el líquido, perdón, el vapor saturado, va a estar en equilibrio con el líquido saturado. Entonces, vamos a hacer la integral, ahora desde acá, sobre esta misma trayectoria isotérmica, pero a la fase líquida, y hasta una presión P. Entonces, vamos a ir desde una presión de saturación I, hasta una presión P. Entonces, esas son las dos trayectorias en rojo, la región de vapor sobrecalentado, o sea, la región de vapor saturado, y después vamos a hacer la integral, desde la presión de saturación I, hasta una presión cualquiera, pero ahora como líquido. Entonces, tenemos que considerar, que está en cada una de las fases, pero que está en cada una de las integrales, para incluir sus propiedades. Entonces, vamos a hacer esta integral, de la misma forma, me refiero, para la zona roja, y para la zona verde, con la misma ecuación, que es el, esta ecuación, es el volumen, es el volumen, sobre RT, por el cambio de la presión, menos, el, cambio, del logaritmo de la presión. Entonces, con la misma integral, vamos a, calcularla, perdón, con la misma ecuación, vamos a calcular el coeficiente de fugacidad, desde un volumen cero, hasta, una presión, pero pasando por, la fase de liquididad. Entonces, vamos a hacer, la integral. Estamos integrando, desde cero, hasta P, y el cambio, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del componente y puro, va a ser, la integral, desde cero, hasta P, del volumen, RT, la presión, noten que aún, no estamos separando, los, los pedazos de integral, de roja y verde, expresándolo, la integral, desde cero, hasta, hasta P, del cambio, del logaritmo, de la presión. ¿Sí? Entonces, perdón, perdón, vamos ahora, a separarla, en dos partes. ¿Sí? Vamos a separarla. No, perdón, 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 voy a rehacer esta ecuación. Perdón. Bueno, lo voy a poner, de la siguiente forma, no, no cambio mucho, es de cero a P, del volumen, sobre RT, menos uno, sobre la presión, por el cambio, de la presión. Vean que es la misma, solo que, en lugar de escribirlo, como, el logaritmo de la presión, voy a escribirlo, como, el cambio de la presión, sobre la presión. Sí, y ahorita voy a tener que regresar, a la otra, pero bueno, vamos con, con calma, entonces, acá, va a ser, desde, el coeficiente, de fugacidad, del componente I, a una presión cero, que es el, del gas ideal, hasta, el, no, el logaritmo, hasta el logaritmo, del coeficiente, de fugacidad, desde, a una presión P. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer, es dividir esta integral, en dos partes, en la parte roja, y en la parte azul. Entonces, en la parte roja, vamos a comenzar, desde la presión cero, o sea, desde, el logaritmo, de la presión, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, a la presión cero, hasta el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, ¿sí? a una presión P, de saturación, ¿sí? a la presión de saturación, del cambio, del logaritmo, del coeficiente de fugacidad, ¿sí? Más, y ahora voy a poner, la integral, en color verde, y esa integral, va a ir, desde, logaritmo, la presión, perdón, el logaritmo, de, desde la presión, de saturación, hasta el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, hasta una presión P, del cambio, del logaritmo, del coeficiente de fugacidad, y eso va a ser igual a, la integral, entonces, vamos a dividirla nuevamente, en dos partes, y va a ser, la integral, desde, 0, hasta la presión, de saturación, del volumen, sobre RT, menos, 1 sobre P, por el cambio, de la presión, y aquí voy a poner, la otra, el otro, la otra integral, que es más, la integral, desde, la presión, de saturación, hasta la presión P, del volumen, sobre RT, menos, 1 sobre la presión, por el cambio, de la presión, ¿sí? Muy bien, entonces, perfecto, me voy a decir, prete un momento, perdón. hasta la presión, de saturación, que va a ser, como vapor saturado, y vamos a tener, la región, en color verde, que va a ir, desde la presión, del componente, I a saturación, hasta la presión, del sistema, y lo mismo, para el otro lado, de la, de la, de la ecuación, pues la primera, parte nos va a quedar, como, la parte en color rojo, nos va a quedar, como, el logaritmo, ¿sí? del coeficiente, de fugacidad, a la presión, de saturación, la presión I, de saturación, menos, el logaritmo, del coeficiente, de fugacidad de I, ¿sí? a la presión, igual a cero, que bueno, sabemos que esto, vale 1, el logaritmo de, va a ser, va a ser cero, porque, el coeficiente, de fugacidad, en la condición, de gas ideal, vale 1, en la que vamos a tener, la parte en color verde, que es, más, de esta integral, que es la integral, el resultado va a ser, el logaritmo, del coeficiente, de fugacidad, en función, de la presión P, menos, el logaritmo, del coeficiente, de fugacidad, en función, de la presión, de saturación, ¿sí? esta es la parte, la primera, esta parte de la integral, que se dividió en dos partes, la roja, y la verde, ahora vamos a escribir, la otra parte, de la ecuación, que es, la integral, pero ya de esta, esta, de esta función, entonces, nos va a quedar como, la vamos a dejar así, vamos a dejarla por un momento así, para analizar, qué significa, que va a ser, desde cero, hasta la presión, de I a saturación, del volumen, sobre RT, menos, uno sobre la presión, por el cambio, de la presión, voy a poner, la parte en el color verde, más, y vean que, lo que vamos a hacer, a continuación, es, descomponer, esta integral, en dos partes, una va a ser, la parte, o vamos a, distribuirlo, la presión de saturación, hasta la presión P, del volumen, sobre RT, por el cambio, de la presión, menos, la integral, desde la presión de I a saturación, hasta la presión P, del cambio de presión, sobre presión, ¿sí? ¿sí? ¿hasta aquí, queda alguna duda? No, profe. No, ok, gracias. No, profe. Ok, gracias. Vean que, este término, sabemos que es, el caso del gas ideal, entonces, el coeficiente de fugacidad, es 1, y el logaritmo, de 1, nos va a dar 0, este término, es 0, y vean que, este término, que es el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, en función, de la presión, de saturación I, se cancela, con este logaritmo, de fugacidad, a la misma presión, de saturación I, entonces, nos queda, simplemente, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, a la presión, de saturación I. Es 0, porque es gas ideal, ¿verdad? Había dicho. ¿Cuál? Esta parte. Logaritmo de QI, de P igual a 0. Es porque, cuando es presión 0, es gas ideal, este es gas. Gracias, profe. Muy bien, y nos queda, la integral, no, perdón, este término, se cancela con este término, y solo nos queda, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, en función, de la presión. En función, de la presión, va a ser igual a, y ponemos, que va desde 0, hasta la presión, de I, a saturación, ¿sí? Del volumen, RT, menos 1 sobre la presión, por el cambio de la presión, ¿sí? Y acá vamos a tener, más, la integral, desde, la presión de I, a saturación, hasta la presión de B, del volumen, sobre RT, por el cambio de la presión, menos, y aquí tengo que poner, ya la integral, que era el logaritmo, de la presión, sobre la presión de I, a saturación, ¿sí? Hasta aquí queda, alguna duda, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Muy bien, entonces, esta parte, esta parte de acá, vean que es, es ir, desde la presión cero, hasta la presión de saturación, toda esta parte de acá, bueno, desde acá es el gas ideal, y lo vamos a llevar, hasta el vapor saturado, ese es el vapor, saturado, entonces, vean que, la integral, desde la presión cero, hasta la presión de I, a saturación, del volumen, sobre RT, menos, uno, sobre la presión, por el cambio de la presión, corresponde, al logaritmo natural, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, ¿sí? Porque vean que, lo que estamos haciendo, es calcular, calcular, desde la presión cero, desde la condición del gas ideal, hasta la condición, de el vapor saturado, que es la presión de saturación, por eso, este va a ser, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, ¿sí queda claro eso? Sí. Ok, entonces, este término, que es, desde cero, que es gas ideal, hasta la presión de saturación, hasta el vapor saturado, es el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, ¿sí? Vean que, de este lado, la parte en verde, no es un coeficiente de fugacidad, porque, para que sea un coeficiente de fugacidad, debe ser una integral, que parta de cero, hasta una presión p, pero no parte de cero, parte de la presión de saturación, entonces, no es un coeficiente de fugacidad, lo que estaba en color verde, por eso, se tiene que descomponer, en dos partes, pero, lo que está en rojo, como si va desde cero, hasta una presión p, entonces, es un coeficiente de fugacidad, en general, y en particular, como va hasta la presión de saturación, es el coeficiente de fugacidad, de, el vapor saturado, ¿sí? Entonces, ahora, la parte en verde, que es este término, vean que, este volumen, este volumen, ¿a qué volumen corresponde? ¿Sí? Tenemos el volumen de líquido, o al volumen del vapor, esta integral, en color verde, ¿en qué región estamos? Estamos en la región de líquido, y por lo tanto, el volumen, que está acá, es el volumen de la fase líquida, es el volumen, de la fase líquida, ¿sí? Entonces, este volumen, es el volumen, de líquido, ¿sí? No es el volumen del vapor, es el volumen del líquido, ¿sí? Entonces, vamos a reacomodar esta ecuación, de la siguiente forma, vamos a poner, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, que es función de la presión p, va a ser igual, al logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, más, la integral, desde la presión de I a saturación, hasta la presión p, del volumen, del líquido, RT, por el cambio de la presión, menos, el logaritmo, de la presión, sobre el logaritmo, de la presión de I a saturación, ¿sí? Entonces, vean que, esto, lo vamos a reacomodar, de la siguiente forma, vamos a aplicar aquí, el, la regla de los logaritmos, el logaritmo, del cociente de A sobre B, es el logaritmo de A, menos el logaritmo de B, ¿sí? Entonces, va a quedar, de la siguiente forma, queda el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, función de la presión, va a ser, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, más, la integral, desde la presión de I a saturación, hasta la presión P, del volumen de líquido, sobre RT, por el cambio de la presión, menos, el logaritmo, de la presión, más, el logaritmo, de la presión de I a saturación, ¿sí? y lo que vamos a hacer, es tomar, este logaritmo, lo vamos a pasar, del otro lado, restando, es menos, profe, ¿no? Menos que, menos, logaritmo de natural de P, menos logaritmo natural de, ah, pero ya está multiplicando el menos, sí, perdón, está, está conmigo, gracias, desde acá tenemos, vamos a juntar, este logaritmo, con este logaritmo, y vamos a pasar, el logaritmo de P, del otro lado, multiplicando, nos queda, que es el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, función de la presión, más, el logaritmo, de la presión, es igual, al logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, más, el logaritmo, de la presión de saturación, más, la integral, desde la presión de I, a saturación, hasta la presión P, y el volumen de líquido, sobre RT, por el cambio de la presión, vamos a aplicar ahora, la regla de los logaritmos, que es, el logaritmo de A, más, el logaritmo de B, es igual, al logaritmo natural de A, más, el logaritmo natural de B, sí, y vean que esto, nos va a permitir, escribir esta, esta ecuación como, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, que es función de la presión, por la presión, de todo este logaritmo, profe, ¿no se refería como al producto? Es que creo que escribió lo mismo, de los dos lados, sí, tiene razón, el logaritmo de, A por B, sí, gracias, y eso va a ser el logaritmo, del, coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, por la presión, de saturación de I, más, la integral, desde la presión de I, de saturación, hasta la presión P, del volumen de líquido, sobre RT, por el cambio de la presión, ¿sí? y vean que este término, este término, voy a reescribir, la fugacidad, del componente I, es, en general, el coeficiente de fugacidad, por la composición, por la presión, ese es en general, ¿no? Para un caso, del componente puro, la fugacidad del componente I, como componente puro, es, el coeficiente de fugacidad, por la presión, entonces, vean que, este producto, del coeficiente de fugacidad, por la presión, es la fugacidad, de un componente puro, ¿sí? Entonces, voy a reescribir nuevamente, la ecuación, voy a hacer el logaritmo, de la fugacidad, del componente I puro, ¿sí? porque este término, este producto, es la fugacidad, del componente I, como puro, ¿hasta ahí vamos bien? ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ok, entonces, y, eso va a ser igual, al logaritmo, del coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, por la presión de saturación, más la integral, desde la presión de I a saturación, hasta la presión P, del volumen de líquido, sobre RT, por el cambio de la presión, ¿bien? Ahora, este, esta fugacidad, ¿de quién es? Pues vamos a ver, esta fugacidad, vean que viene, de esta parte de acá, de esta fugacidad, de este logaritmo, del coeficiente de fugacidad, a la presión P, vean que es la integral, de la parte verde, la parte verde, corresponde, a el líquido, ¿sí? Va a ir desde el líquido saturado, hasta una presión P, pero vean que la integral, en verde, se refiere, a las propiedades, del líquido, por lo tanto, lo que estamos calculando, acá, es la fugacidad, del componente I, como líquido puro, la fugacidad, del componente I, como líquido puro, porque, recuerden, en todo este análisis, fue para el componente puro, acá, componente puro, la parte en verde, es para el líquido, entonces, es la fugacidad, del componente I, como líquido puro, entonces, vean que, esta parte, este logaritmo, del coeficiente de fugacidad, es el coeficiente de fugacidad, del líquido puro, por lo tanto, esta fugacidad, va a ser, la fugacidad, del líquido puro, ¿sí? del líquido puro, ¿sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Muy bien, y, finalmente, vamos a despejar, profe, perdón, a mí como que no me quedó muy claro, o sea, ya esta parte de, la fugacidad, ya solamente corresponde al líquido puro, pero es que también lo habíamos hecho desde el vapor, ¿no? este lado de la igualdad. Ah, bueno, vea que, la parte, bien, la integral, cuando hicimos la integral, esta parte en rojo, es, eh, la parte del vapor, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo ahí? Sí, profe. La parte en verde, corresponde al líquido, ¿sí? Es la integral en la parte del líquido, líquido verde, rojo, vapor. Entonces, hacemos la integral, nos queda que, eh, todo esto en rojo es del vapor, lo que queda en verde, es del líquido, y vea que, toda esta parte, es vapor, esta parte de vapor, se cancela con esta parte, esta, se cancela con esta, esto es uno, el coeficiente de fugacidad es uno, porque es gas ideal, logaritmo de uno es cero, y lo que nos queda, es este logaritmo, del coeficiente de fugacidad, pero vean que es resultado de la integral, de la parte verde, entonces, verde, que representa líquido, entonces, esto va a ser, de líquido, si, si queda claro, si, profe, ya me quedó claro, gracias, no, ok, entonces, esta fugacidad, es la fugacidad del componente y, como líquido puro, entonces, voy a despejarla, entonces, para despejarla, vamos a, eh, aplicar la función exponencial, entonces, recuerden que, la exponencial, de A, más, eh, más B, es igual a, la exponencial de A, por, la exponencial de B, ¿sí? ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, profe, sí, profe, sí, profe, entonces, nos queda que es, la fugacidad del componente y, como líquido puro, ¿sí? Porque cuando aplique la exponencial, exponencial y logaritmo, se va, son funciones, la función inversa, entonces, nos va a quedar simplemente la fugacidad, nos va a quedar, el coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, por la presión de saturación de y, por la exponencial, componencial, de la integral, desde la presión de y a saturación, hasta la presión P, del volumen de líquido, sobre RT, por el cambio de la presión, ¿sí? Entonces, vean que esta ecuación, que acabamos de obtener, es la ecuación, que nos permite calcular, la fugacidad del componente y, como líquido puro, ¿y por qué es importante? ¿Cuál es la relevancia de esta fugacidad, o para qué funciona? Recuerden, que cuando calculamos, la fugacidad del componente y, de la fase líquida, como mezcla, usamos el coeficiente de fugacidad, del componente y, en la mezcla líquida, por la composición, por la fugacidad del componente y, como líquido puro, ¿bien? Otra ecuación, donde aparece esta fugacidad, del componente y, como líquido puro, es en la fugacidad, de una disolución ideal, ¿bien? Que habíamos visto, que era a partir de la regla, de Lewis, que habíamos hablado, de la fugacidad, del componente y, como una disolución ideal, que es, simplemente, la composición, por la fugacidad del componente y, como líquido puro. Vean, en estas dos ecuaciones, aparece, la fugacidad, del componente y, como líquido puro, y aparece como líquido puro. Entonces, ¿cómo calcular, esta fugacidad, del componente y, como líquido puro, es a partir, de esta ecuación, ¿sí? A partir de esta ecuación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, el coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, necesitamos, la presión de saturación, y necesitamos, este término. Y este término, es el factor, de pointing, es el factor, de pointing, es el factor de pointing, este término exponencial, es el factor de pointing, por lo tanto, vean que, el cálculo, de la fugacidad, del componente y, en la mezcla líquida, va a ser, en general, el coeficiente, de fugacidad, la fracción molar, y, la fugacidad, del componente y, como líquido puro, que es, el coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, la presión de y, a saturación, de la exponencial, de la integral, desde la presión de y, a saturación, hasta la presión p, del volumen, de la fase líquida, sobre RT, por el cambio, de la presión. Entonces, de esta forma, podemos calcular, la fugacidad, del componente y, como líquido puro. Vamos a necesitar, el coeficiente de actividad, la fracción molar, el coeficiente de fugacidad, la presión de saturación, y la exponencial, ¿sí? Este factor de point. Muy bien. Ahora, vamos a hacer, algunas consideraciones. Vamos a hablar, sobre este factor de point. ¿Cuándo toma relevancia, este factor de point? Entonces, vean, vamos a escribirlo aquí, desde la presión de y, a saturación, hasta la presión p, el volumen de líquido, sobre RT, veces el cambio de la presión. ¿Sí? Una aproximación, una primera aproximación, es suponer, que el volumen de líquido, vamos a suponer, que el volumen, de la fase líquida, prácticamente, no depende, de la presión, o su dependencia, es muy pequeña. O sea, que no depende, de la presión. Eso es cierto, en un intervalo, de presiones, donde, si comprimimos un líquido, va a haber un cambio de volumen, pero va a ser mucho menor, por ejemplo, comparado con el cambio de volumen, de un gas. Si hablamos ahora, de un sólido, y comprimimos ese sólido, el cambio de volumen, va a ser todavía menor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? De considerar, que el volumen, no depende de la presión, significa que, la exponencial, va a quedar como, la presión, desde la presión de I, a saturación, hasta la presión P, va a ser, el volumen, del líquido, sobre RT, va a salir de la integral, porque es una constante, desde la presión de I, a saturación, hasta la presión P. Perdón, disculpenme, un momento, por favor. Profe, una duda, ese ya es el factor, que nos estaba diciendo, ¿me podría repetir el nombre? Sí, es el factor de Poynti. Gracias. Perdón, un momento. Entonces, sí, estamos. Sí, profesor. Sí, ok, gracias. Muy bien, entonces, eso va a quedar, como el cambio de la presión, es igual a la exponencial, del volumen de líquido, sobre RT, cuando integre, solamente va a quedar, como, la presión, menos la presión de saturación. Bueno, es una forma, de calcular el factor de Poynti, vean que lo que necesitamos, es el volumen, molar de líquido, y esta diferencia de presión. Entonces, algunos valores, característicos, de ese factor de Poynti, los vamos a poner a continuación, vamos a poner la presión, vamos a ponerla, en bar, vamos a ver, algunos cálculos, para el, el agua, entonces, para el agua, a una temperatura, de 100 Celsius, vamos a ver, algunos valores, característicos, de ese factor de Poynti, por ejemplo, para una presión, de punto, 1.013 bar, que es la presión, atmosférica, el factor de Poynti, que voy a abreviarlo, como FP, este es el factor de Poynti, FP, vale de 1, vean que, va a ser cercano a 1, conforme la presión, sea muy pequeña, entonces, porque, vean que es un término exponencial, si tenemos una presión, de 10 bar, de 10 bar, ya es un tanque, ¿no?, de separación, tenemos una, una presión, alrededor de 10, 15 bar, dependiendo del sistema, y vamos a tener, un factor de Poynti, de 1.06, 100 bar, ya excede, incluso, por ejemplo, las presiones, que podríamos encontrar, en una turbina, una turbina, que maneje, un fluido, super, no, perdón, una turbina, que maneje, que maneje, que maneje, vapor sobrecalentado, ya es mayor, este 100 bar, ¿no?, 80 bar, es una presión, típica, en un tipo de turbina, entonces, aquí vamos a tener, una presión, de 1 punto, una, pero un factor de Poynti, de 1.63, si ahora, tenemos una presión, de 1000 bar, 1000 bar, ya es, una profundidad, hacia el centro, de la tierra, generosa, ya es, por ejemplo, algunas, este, algunos pozos, de perforación, trabajan a esas presiones, ya más presiones, entonces, ahí, el factor de Poynti, ya es de, 1 punto, 846, ¿no?, este ya se considera, altas presiones, y esto se consideran, presiones moderadas, vean que, en presiones moderadas, el factor de Poynti, vamos a poder aproximarlo, prácticamente a 1, y se requieren, de unas presiones, muy altas, para poder, generar un factor de Poynti, diferente de 1, ¿sí?, entonces, cuando se trabajen, por ejemplo, en sistemas de alta presión, sistemas, por ejemplo, para pozos petroleros, ahí sí, vamos a necesitar, considerar el factor de Poynti, pero para la mayoría, de los cálculos, equipos de separación, incluso turbinas, bastará con considerar, el factor de Poynti, igual a 1, ¿sí queda claro eso? Sí, profe, entonces, por así decirlo, en la industria, lo máximo que se puede manejar, son 100, este, 100, en presión, ajá, 100 para en presión, no, no, no estoy diciendo, que lo máximo, es, yo lo que, doy ejemplos, de dónde hay esas presiones, por ejemplo, una turbina, de vapor de agua, trabaja, típicamente, en 80 bar, ¿no?, pero ya, estamos hablando de, de turbinas, de alta potencia, o sea, de, turbinas que manejan, vapor sobrecalentado, hay turbinas, pequeñas, que manejan, 5 bar, 10 bar, 2 bar, incluso, pero, hay turbinas, ya de alta potencia, para generación, generar, este, potencia, ya para una ciudad, son alrededor de 80 bar, ¿no?, y también depende del flujo, ¿no?, pero, y el tamaño de la turbina, pero, son alrededor de 80 bar, y ya tenemos vapor sobrecalentado, que son valores típicos, una separación, digamos, de unas caídas de presión, van a ser alrededor de 10 bar, para generar, eh, una fase líquida, y una fase vapor, o una fase sólida, eh, fases, por ejemplo, líquido, líquido, líquido sólido, van a estar alrededor de un bar, dos bar, al mucho, ¿no?, ¿sí? cuando trabajemos con vapor, en vapor, este, o una, un equilibrio líquido-vapor, podemos encontrar 10 bar, para un ciclo de generación de potencia, podemos alcanzar 80 bar, pero ya 1000 bar, son para, eh, profundo, eh, pozos profundos, ¿no?, una perforación, trabajar, eh, a nivel del mar, debajo del manto acuífero, ahí, a esa alta presión, se generan otros fenómenos, ¿no?, por ejemplo, la formación de claltratos, debido a las altas presiones, las bajas temperaturas, etcétera, las bajas de esas condiciones, es donde, eh, vamos a considerar el factor de pointing, altas presiones, más de 1000 bar, ya son altas presiones, entonces, ahí, el factor de pointing, sí difiere de uno, pero, en presiones moderadas, es aproximadamente uno, ¿sí queda claro?, bueno, más o menos. Sí, profe, gracias. No, qué gracias, entonces, vean que este factor de pointing, para lo que vamos a trabajar nosotros, eh, en este, en esta asignatura, va a ser prácticamente uno, ¿sí? Hay, este, casos en donde, se le conoce como la termodinámica de las altas presiones, eh, Prausnitz, por ejemplo, uno de los autores, eh, fundadores de la termodinámica molecular, tiene un libro dedicado solamente a las altas presiones, ¿no? Hay otros fenómenos, interesantes, ¿no?, que ocurren en altas presiones, por ejemplo, hay más fases del agua, altas presiones, este, entonces, ahí es donde sí hay que considerar este factor de pointing. En general, para nosotros, entonces, la fugacidad de la fase líquida, va a resultar ser, o la vamos a poder aproximar como, el coeficiente de fugacidad del vapor saturado, por la presión de saturación, ¿sí? Vean, considerando el factor de pointing, igual a uno, si vean que, la fugacidad del, del líquido puro, requiere el factor de pointing, pero vamos a aproximarlo, a uno, para el caso de presiones moderadas, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué significa este coeficiente de fugacidad del vapor saturado? Es, eh, el caso, donde, tenemos, un componente puro, la fase líquida y una fase vapor, ¿sí? En equilibrio, un componente, el número de componentes, en este caso, es uno, entonces, vamos a tener el equilibrio, entre la fase vapor, y la fase líquida, que es, la fugacidad del componente y, como vapor, en el componente puro, ahí vamos a tener, el coeficiente de fugacidad, del componente y, como vapor saturado, ¿sí? Bueno, va a estar relacionado con, el coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, entonces, ¿qué está midiendo, este coeficiente de fugacidad? Está midiendo, la no idealidad, en el caso, del vapor puro, por ejemplo, vapor de agua, que tanto difiere, del comportamiento, del gas ideal, este vapor de agua, en condiciones de saturación, es decir, en condiciones de equilibrio, líquido-vapor, ¿sí? Ese término, lo vamos a calcular, por ejemplo, en nuestra práctica, en la que estamos trabajando, con la ecuación virial, multicomponente, lo vamos a calcular, con el coeficiente virial, ¿sí? Este coeficiente virial, ¿sí? Recuerden que es, el coeficiente de fugacidad, del vapor saturado, lo vamos a calcular, como la exponencial, exponencial, perdón, de la presión de vapor, por el, por, el segundo coeficiente virial, del componente I, sobre RT, ¿sí? Entonces, vamos a usar, el segundo coeficiente virial, para el componente puro, para calcular, este coeficiente, de fugacidad, del vapor saturado, esto es para considerar, que la fase gas, del componente puro, se comporta, nos aleja, del comportamiento ideal, ¿sí? Para el caso, donde este coeficiente, de fugacidad, del vapor saturado, sea uno, ¿sí? Es para el caso, de un vapor, que se comporta, como un gas ideal puro, un gas ideal puro, ¿sí? Entonces, vean que, si es eso, si estamos hablando, de un vapor, y lo vamos a aproximar, como un gas ideal puro, la fugacidad, del componente I, como líquido, va a ser, simplemente, la presión, del componente I, a saturación, ¿sí? Vean, voy a regresar acá, la fugacidad, del componente I, como líquido puro, es el coeficiente, de fugacidad, por la presión, de saturación, por el factor de pointing, para presiones moderadas, este factor de pointing, es cercano a uno, el coeficiente, de fugacidad, para el, vamos a considerarlo, como uno, estamos considerando, que se comporta, como gas ideal puro, y vean que, bajo estas consideraciones, la fugacidad, del componente I, como líquido puro, es simplemente, la presión, de saturación. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿Para qué sirve todo esto? Vean que, vamos a tratar de alcanzar, la ley de Raúl, y entonces, todo, todo lo que hemos estado, tratando de discutir, es la igualdad, de fugacidades, ¿no? La igualdad de fugacidades, del componente I, en la fase de vapor, con la fugacidad, del componente I, en la fase líquida. La fugacidad, en general, de la fase de vapor, la podemos calcular, como, el coeficiente, de fugacidad, por, en la composición, de la fase de vapor, por la presión, es la fugacidad, en la fase de vapor. La fugacidad, de la fase líquida, la podemos calcular, como el coeficiente, de fugacidad, por, la composición, por, la fugacidad, del componente I, como líquido puro. Y, la fugacidad, del componente I, como líquido puro, es, el coeficiente, de fugacidad, del vapor saturado, por, la presión, de saturación, por, el factor de pointing, que es la integral, desde la presión de I, de saturación, hasta la presión, P, del volumen de líquido, sobre RT, veces el cambio, de la presión. Entonces, vean que ya tenemos, todas las herramientas, para calcular, los equilibrios, por lo menos, líquido-vapor, ¿no? Tenemos, algunas herramientas, para calcular, el coeficiente de fugacidad, ¿sí? Nos falta hablar, del coeficiente de actividad, pero sabemos que es, qué tanto se desvía, del comportamiento, de una disolución ideal, y podemos calcular, la fugacidad del componente I, como líquido puro. Entonces, vean que, a partir de esta igualdad, de fugacidades, vamos a obtener, la ley de Raoul. Pero, ¿qué consideraciones, trae detrás, la ley de Raoul? Uno, que el gas, la mezcla de gases, se comporta como ideal. Entonces, tenemos que, el coeficiente de, el coeficiente de fugacidad, de la mezcla de gases, es igual a uno. Es decir, que la, la fase vapor, se comporta, como una mezcla de gases ideales. ¿Sí? La segunda consideración. La disolución, se comporta, como una disolución ideal. le voy a poner aquí, vapor, ideal. Aquí, disolución, disolución, ideal. ¿Sí? Tres. El, el vapor puro, el vapor del componente puro, se comporta como vapor, como gas ideal. El vapor, del componente puro, se comporta como gas ideal. Y, 4. El factor de pointing, es igual a uno. Es decir, presiones moderadas. Estamos trabajando, bajo presiones moderadas. Vean que, todos estos cuatro puntos, traen consigo que, este término, es uno. Este término, es uno, la, el, la fugacidad del componente, y como líquido puro, resulta ser, la presión de saturación, porque este término, es uno, y porque este término, es uno. Entonces, vean que estos cuatro puntos, dan como resultado, que, la presión, parcial, que es la presión del sistema, por la composición, va a ser, la fracción molar, de la fase líquida, por la presión, de saturación. Y esa es, la ley, de Raoult, que trae detrás, estos cuatro puntos, estos cuatro postulados. El vapor es ideal, la disolución es ideal, el vapor del componente puro, se comporta como gas ideal, y el factor de pointing, es igual a uno. Y tenemos otra, bueno, vamos a usar otra ley, en la parte de, mezclas, de disoluciones, para el cálculo, del coeficiente de actividad, que es la ley, de Raoult, modificada, donde, se asume, la primera, el primer postulado, que, el coeficiente de fugacidad, del vapor, va a ser igual a uno, estamos hablando, de un gas ideal, pero, ya no se cumple, el segundo postulado, o sea, ya no vamos a decir, que la disolución es ideal, pero, vamos a decir, que, el coeficiente de fugacidad, del componente I, como vapor saturado, es uno, el vapor, del componente puro, se sigue comportando, como gas ideal, y tres, estamos bajo, presiones moderadas, es decir, el factor de pointing, es uno. Por lo tanto, vamos a tener que, la presión, por la composición, va a ser igual, al coeficiente de actividad, por la composición, de la fase líquida, por la presión, de saturación, y eso, ¿para qué sirve? Nos sirve, para calcular, el coeficiente de actividad, que va a ser, la presión, por la composición, de la fase de vapor, sobre la composición, de la fase líquida, por la presión, de saturación, y vean, y vean que, por la parte difícil, de la fase, la sufferación, la composición, de la fase líquida, es una variable, y la presión, va a depender, de la temperatura, la presión, de saturación, por lo tanto, es otra variable, experimental, la presión variable, experimental, temperatura variable, de forma que, vamos a ser capaces, de calcular, el coeficiente de actividad de una disolución a partir de variables experimentales, en particular del equilibrio líquido-vapor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Voy a terminar acá la sesión. Me siento muy bien. Una disculpa, pero bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Sí, profe, no hay problema. Gracias, profe. Gracias. Que se descanse, que se recupere pronto. Gracias, gracias, gracias. Que se mejore, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos, profe. Cuídese. Gracias, mucho.